hola qué tal amigos bienvenidos a este el canal rifero hoy vengo a comentar el más nuevo trabajo de esta banda ya legendaria del trash black metal alemana llamada llamada disaster este vendría siendo su noveno disco editado este año 2021 llamado charges without saints editado por el sello metal blade records es un disco que consta de 11 canciones y un total de 45 minutos de duración el disco tiene una muy buena portada muy acertada en la gráfica los colores me parece muy muy a tono con la grupo con su temática y bueno en lo que es referente al disco propiamente dal son 11 canciones con una intro y una otro dejando eso de lado serían nuevas canciones propiamente tal de lo que es música propiamente ejecutada cantada y nos encontramos con el típico sonido de disaster de este trash black metal muy a la vena muy a la vena aquí vamos a encontrar un un trash black metal directo y duro sin respiro es esa esa música que ejecuta la banda que es para cabecear que tiene también ese grupo para hacer los mods cuando tienen que ser black metal los son y ejecutan esos blast beat muy característico el grupo está presente las partes atrás muy ochentera también se traje primigenio crudo se nota la forma de cantar del vocalista también está todo presente se siente un disco entretenido de escuchar y se siente rápido se pasa rápido el disco y es fácil así asimilar las canciones más o menos tienen una una línea muy similar entre una canción y otra no quiero decir que sean todas iguales pero más o menos tienen una línea una línea muy homogénea pero si cada una tiene tiene su estilo su rift su su momento que la hacen ser muy interesante aquí no vamos a encontrar tal vez algo muy muy destacado que digamos aquí se destaca este disco por ser muy por ser muy experimental o por ser muy caracterizarse por mucho el virtuosismo mucho tecnicismo no aquí una cosa mucho más directa para disfrutar y a la vena este es black metal directo a la vena entretenido tiene ese aire esa producción si bien está por el metal blade que un sello grande que podemos encontrar una producción muy buena aquí se escucha sucio el trabajo pero esto está hecho con su que está hecho para que se escuche así como si fuese un disco de sueños del 80 primigenio de garage entonces para darle esa esa ambientación primitiva como una banda que está recién incursionando en esto del metal del flash metal y para darle toda esa esa obra esa mística del black metal también que se caracteriza por por esta 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 crudeza la cosa que se escucha bien bien rudo y entonces en el ámbito de la producción le dan este esta tonalidad para que no sea algo tan nítido tan limpio tan pulcro sino que es adrede que le dan está que le dan este sonido y se escucha muy bien se escucha se escucha perfecto el la ambientación con la que votaron a este trabajo el disco en sí me parece entretenido directo la único pero que podría que podría encontrarle al trabajo es la canción que le da el título al disco que es charges without saints que me parece que baja mucho los decibeles porque todas las otras canciones son a un ritmo muy elevado muy muy directa entretenida para hacer jet banking y todo el asunto pero charges without saints baja mucho los decibeles y en ningún momento explota pensé que por ejemplo la canción anterior exiles y imminent parte también un poco más lenta pero enseguida el vocalista hace una especie como que está tomando aire y explota con exiles y se torna mucho más agresiva y rápida y es una canción muy muy entretenida de escuchar pero en charges without saints no pasa eso está como a medio tiempo pero nunca termina por explotar por hacer una cosa mucho más agresiva más entretenida y que y que te logra entretener acá no no pasa eso se mantiene en la misma en la misma línea y más encima es una de las canciones más largas son seis minutos 31 entonces me parece que ahí se desaprovechó la idea de la canción no se supo aprovechar estos seis minutos 31 en darle una continuidad a lo que se venía haciendo con la con las cuatro canciones anteriores y con las posteriores canciones que vienen después que mantienen el ritmo el nivel mucho más alto más elevado pero con charges without saints bajaron mucho nivel y yo la escucho y trato de adelantarlo o simplemente la paso porque no me termina por aburrir no no logro captar mucho mucho de la canción porque las demás son mucho más entretenidas son mucho más más pegadiza son mucho más agresiva y logran captar mucho más la atención entonces ese es el pero que le podría encontrar trabajo si bien no es un trabajo excelso si es un trabajo muy bueno muy bueno en la propuesta que quiere entregar la banda me parece me parece muy bien ejecutado se escucha muy bien el instrumento me gusta como suena esta esta producción así así como 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 granjera como sucia y esta mezcla entre el entre el trash y el black metal queda fabulosa y con ese es el tránsito de tipo speed me parece genial mezclado con esos toques group que también van dando ese dinamismo para que nos suene todo tan 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 parejo que termine también por aburrir y que muchas veces uno no logra distinguir entre una canción y otra no aquí si si tú logra distinguir entre un un track y otro así que no me parece un trabajo muy bueno salvo por el tema que les dije que como que destine poco en el trabajo me parece un trabajo bien bien destacado entretenido y a tomar en cuenta a consideración dentro de lo que va este este 2021 así que este charges without saints de disaster se lo recomiendo que lo escuchen y saquen sus propias conclusiones así que bueno hasta acá la reseña del día de hoy y nos vemos en un próximo vídeo chao